Hola citizens, que tal? Saludos desde el sistema Corel. Hoy traemos algo mas de información general acerca de diferentes características, así que vamos a ponernos manos a la obra. En una entrevista que brindaron dos importantes miembros del staff de Club Imperium Games, dejaron deslizar diferentes opiniones acerca de algunas tareas que se vienen llevando a cabo. Hablaron de la minería y según han dicho, se muestran contentos tal como se encuentra hoy día esta mecánica. Creen que la dificultad y la curva de aprendizaje tienen un correcto equilibrio. Nos cuentan que aunque quieren una mejora en lo que refiere a los mecanismos de fractura y extracción, estos mejorarán en un corto plazo. Prefieren que los diferentes desarrolladores se concentren en traer al verso nuevas mecánicas en lugar de mejorar lo que ya se encuentra funcionando de manera correcta. Además, la minería obtendrá ya una mejora o modificación en el parche 3.9 con la introducción del mineral cuántico. Este será un mineral con el cual el jugador podrá hacer una buena diferencia monetaria dado que será vital para el viaje cuántico, pero también será difícil de extraer y muy inestable. Tal es así que tendrá una vida útil limitada una vez extraído y por ende deberá extraerse y entregarse muy rápidamente, ya que de lo contrario perderá todo su valor. Pero no sólo esto, sino que además se deberá tener cuidado al transportarlo porque las aceleraciones bruscas o el daño que sufra por malas maniobras puede hacer que el mineral explote y con ello nuestra nave también, claro. Lo que se busca en general es que la minería sea una cadena de actividades solicitando a los jugadores que trabajen en equipo, ya sea buscando depósitos de minerales, minando, refinando o vendiendo el mineral que se ha extraído en diferentes nodos ya sean industriales o económicos. Aquí aclaran que la refinería, si bien va a permitir filtrar el mineral recogido para eliminar el material inerte o de bajo valor, llevará su tiempo y el jugador deberá evaluar qué material tirar o qué material quedarse. Nos dicen que están algo impacientes por la reventa de coordenadas de los depósitos de minerales. Esto haría que una Terrapin, por ejemplo, que posee un radar de largo alcance pudiera detectar estos recursos y venderlos a todo aquel minero que esté disponible a pagar la cifra solicitada. Pero para esto se requiere la funcionalidad de transferencia de dinero, o sea, los AVCs entre usuarios dentro del juego. También hablaron del reabastecimiento de combustible, una mecánica que casualmente requerirá de la transferencia de créditos entre usuarios y, según creen, esta mecánica será más una tarea diaria que una carrera a seguir dentro del verso. Deberemos comprar o fabricar combustible y transferirlo de una nave a otra. Claro que hasta aquí parece todo sencillo, pero según dicen, el dueño del circo, o sea, Chris Roberts, quiere que la conexión entre ambas naves sea visible, por lo que confirman que habrá una especie de tubo, tal como sucede en los aviones de suministro de combustible, con y por el cual se termina suministrando este combustible, valga la redundancia. Claro que en las primeras versiones esto no estará y cuentan que, bueno, solo bastará con estar cerca una nave de otra para poder reabastecerse. En tanto que para poder lograr esta conexión entre ambas naves mediante una especie de tubo, se precisará primero generar interfaces que permitan a ambos pilotos el poder alinear las naves de forma correcta. Luego tocaron el tema de la supervivencia, que como ya sabemos, llegará en el parche 3.9. Esta añadirá hambre, sed y temperatura corporal, sumado al oxígeno que ya tenemos en funcionamiento. A diferencia de la actualidad, cada luna o planeta presentará diferentes desafíos, como por ejemplo, Daimard será muy caliente o Microtech demasiado frío. Aquí nos cuentan que tan pronto como el personaje se encuentre en un entorno que represente un peligro para su supervivencia, recibiremos una advertencia con una estimación del tiempo restante de vida. Para evitar esto, podremos protegernos, consumir bebidas o comer diferentes productos, como así también utilizar el equipo correspondiente al clima que nos encontremos. Próximamente se añadirán zonas radioactivas, haciendo con esto que la radiación afecte al personaje, como así también diferentes virus, los cuales adquiriríamos quitándonos el casco en algún planeta y de esta manera no solo vernos afectados nosotros, sino que al estar en contacto con otros jugadores o diferentes NPCs, bueno, también los contagiaríamos pudiendo llegar a causar con esto una gran epidemia. Quieren que se valore la vida dentro del verso, ya que la muerte en Star Citizen tendrá un papel fundamental y cuando ésta se encuentre pulida en un futuro, les gustaría que todos cuidemos bien de nuestro personaje. Deberíamos elegir eyectarnos en lugar de esperar que nuestra nave explote o intentar sobrevivir por el medio que sea a la espera de un rescate en lugar de suicidarnos para poder respawnear o reaparecer más rápido. En otro orden de cosas, nos contaron que se encuentran trabajando para mejorar las recompensas que se obtienen por ser suscriptor. Recordemos que fueron cambiadas hace menos de un año, pero bueno, realmente es necesario una vez más este cambio. Y por último, nos dicen que creen que en un futuro, Star Citizen podría ser parte de los eSports que tan de moda están, por cierto. O sea, LOL, Counter Strike, WOW y Star Citizen, dicen que aquí hay algo malo. Pero bueno, Citizens, espero que este video les haya gustado, nos haya informado. De ser así como siempre, pueden dejarnos su like. Recuerden que están invitados al Discord, como también a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, que van a encontrar aquí abajo en la descripción de este video. Y pueden dejar sus comentarios. Ya saben que siempre son bienvenidos y hacen que nuestros videos sean mejor valorados. Así que nos vamos, no sin antes desearles a todos una buena y gran vida. Y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Adiós.